Y no quedaba como horario y que colaborara cuando fue. Entonces oficialmente estoy prestando el servicio, ya dice Miguel que me están pidiendo demasiado, pero bueno, yo mientras puedo ayudo, pero oficial en las parroquias me despidí entonces. ¿Cuándo se despidieron? Pues fue antes del 17, ellos están nombrados desde el 29 de junio, pero como no venían estos 17, estuve yo, por usar términos civiles, en funciones. Entonces yo me despidí de las parroquias, me fui despidiendo, de repente que me despedí fue de Castorma, igual el próximo viernes no vengo, o si vengo igual no soy ya encargado, pero bueno. Me despedí de todas y aquí pues ya me aplauso un poco largo, te emociono un poco, pero bueno.